El objetivo de la charla es presentar una nueva visión del espacio para ver la forma en que nos relacionamos con las actividades espaciales. Y lo que hago es proponer un viaje por el pasado, el presente y el futuro del derecho espacial que nos ayude a atravesar y a comprender cómo nos relacionamos con las actividades espaciales y cómo van a ir mutando en el futuro. Tengo que referirme sí o sí al lanzamiento del Sputnik, del primer satélite, el primer objeto lanzado al espacio en 1957. Lo que fue muy complejo, que era la Guerra Fría. Quizás con el Sputnik 1 lo que pasa es que se cristaliza todo eso y ahí es que se dice que empieza la carrera espacial. Y ahora me meto un poco en la cuestión más normativa o la cuestión más legal, que es al mismo momento, en paralelo, cuando se desarrollaban estas actividades como el lanzamiento del Sputnik y después los lanzamientos que realizaría Estados Unidos, decidieron estas potencias sentarse a discutir cómo se iba a gobernar el espacio. El espacio hoy, y acá vengo a la actualidad directo, sin escalas, y acá lo que hago es hacer tres preguntas. ¿Cuánto depende nuestra vida del espacio? Y con esta pregunta suelo hacer otra es ¿qué pasaría si dejaran de funcionar los satélites por un día? Y otra pregunta que suelo hacer es ¿cómo se imaginan el espacio en este momento? Porque existe en el imaginario colectivo de que el espacio es un lugar infinito, amplio, donde hay lugar para todo y todos, pero no es tan así. El espacio, como vamos a ver ahora, es un lugar en disputa. ¿Por qué? Porque no todas las regiones del espacio son útiles para la humanidad. Existen determinadas regiones que tienen un alto valor. Esas regiones son la órbita baja, que está entre los 200 y los 2.000 kilómetros de altura, y la órbita geoestacionaria, que está a 36.000 kilómetros. Esas son las principales ubicaciones donde todos queremos estar, donde todos queremos poner nuestros satélites y el punto que sigue es, las estamos congestionando, se está llenando de cosas. De satélites activos y de basura. De satélites activos hay alrededor de 2.200 satélites activos, y se calcula que hay medio millón de objetos que son basura. Es decir, más o menos el 94% de los objetos que están en el espacio son basura. Y, bueno, recordemos que estos objetos se mueven a 27.000 kilómetros por hora. Y también conflictivo. Conflictivo justamente por estos tres temas que están arriba. Tenemos un alto nivel de dependencia. Existe disputa para ocupar determinados lugares. Por ejemplo, la órbita geoestacionaria es un recurso natural no renovable. Lo que ponemos ahí queda ahí, para siempre. Por muchísimos años. Entonces, hay que gestionarlo de forma efectiva, y todos quieren tener un pedacito de esa órbita. Bueno, ¿quién gobierna el espacio? Y, ¿hay leyes en el espacio? El derecho internacional público es el que se encarga de establecer estas pautas y mecanismos legales para que podamos interactuar en el espacio. ¿Y hay leyes en el espacio? Sí, hay leyes en el espacio. Por lo tanto, hay abogados espaciales. Y estas leyes en el espacio son principalmente tratados. Tratados que firman los países para ver, para definir qué tipo de uso le vamos a dar, para definir cómo debemos actuar en determinados casos. Ahora vamos a ver puntualmente cuáles son las cosas que se definieron legalmente y lo que se puede y lo que no se puede hacer en el espacio. Y acá nos ambullimos en esto de los aspectos legales del espacio. O sea, cuando se habla de derecho espacial, derecho espacial incluye un derecho espacial internacional y un derecho espacial nacional. El derecho espacial internacional está constituido por los tratados de Naciones Unidas, por principios y resoluciones de Naciones Unidas, y guías de buenas prácticas o guidelines, que también se lo denomina soft law. En cuanto al derecho espacial nacional, tenemos leyes, decretos, decisiones administrativas y resoluciones. Derecho espacial, no todos los países tienen desarrollo legislativo en materia espacial. Bueno, hay alrededor de 20 países en el mundo que lo tienen, uno de ellos es Argentina. Argentina, desde el comienzo de la era espacial, a fines de la década del 50, entendió la importancia estratégica del espacio y lo entendió en términos de desarrollo de tecnología, porque ya empezaban las pruebas en cohetería y los ensayos. Por esa época, recordemos que en 1960 se creó la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, que luego terminaría siendo la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE, y también entendió como muy importante el debate y el desarrollo legal en materia del espacio, en cómo vamos a regular el espacio, qué está permitido, qué no está permitido. Y Argentina fue uno de los impulsores de las resoluciones que crean los principales tratados espaciales. Existe una serie de principios que son los que nos dicen qué es lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer en el espacio, y esos principios a su vez se desarrollan en una serie de tratados, que son cinco tratados internacionales que los abogados le decimos Corpus Juris Espaciales, el cuerpo jurídico del espacio. Estos principios son, el principal es el de la libertad de exploración y utilización del espacio, el otro es la igualdad de exploración y utilización en función del interés de los países, independientemente del grado de desarrollo tecnológico y científico de esos países. El principio de una apropiación, que es uno de los pilares del Corpus Juris Espaciales, que ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, la imputabilidad por responsabilidad de los estados por actividades gubernamentales o no gubernamentales, les traduzco esto, esto significa que cualquier hecho que sucede en el espacio, cualquier daño que se produzca en un satélite o accidente que ocurra entre un satélite de la nación A y otro de la nación B, son los estados los responsables, es decir, si el satélite era una empresa privada, no importa, el responsable en primera instancia es el estado que lo lanzó, se llama estado de lanzamiento. Otro de los principios es el de cooperación y asistencia mutua y la subordinación al derecho internacional y los tratados y la Carta de Naciones Unidas, es decir, en definitiva lo que se hace es pensar al espacio como un ámbito de cooperación internacional regido principalmente por la Carta de Naciones Unidas, en última instancia por la Carta de Naciones Unidas. Y estos principios están desarrollados en estos tratados que les comentaba. El principal de los tratados, que se llama el tratado del espacio, en realidad tiene un título un poco más extenso, el tratado sobre los principios de regir la actividad de los estados en la exploración y utilización del espacio extraterrestre, incluso la luna, nunca le decimos así, nos vamos a referir a él como el tratado del espacio. Este tratado es el más importante, es el primero y es como la carta magna del espacio, es como la constitución del espacio. Ahí están las guías rectoras de cómo podemos actuar en el espacio, qué actividades podemos realizar y cuáles no. A este tratado le siguen otros, como el acuerdo de salvamento, el convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales, un convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio, y un acuerdo de la luna. Acá yo les puse, entre paréntesis y en color, los años. Y esto es para que pensemos también en el contexto histórico que celebraron estos tratados, que entraron en vigencia. El último, que es el Acuerdo de la Luna, entró en vigencia en el 84, pero se firmó en el 79. Es decir, hay un periodo de más o menos 20 años en el que definimos cómo íbamos a gobernar el espacio. Y ese periodo, o sea, cuando analizamos cualquier cuerpo normativo, cuando analizamos cualquier tratado o ley, hay que leerlo con los ojos de esa época. Es decir, entender el contexto histórico en que se generaron. Y ese contexto histórico era la Guerra Fría, las tensiones entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Quizás un ejemplo de esto, del uso pacífico del espacio, y evitar que se repliquen los conflictos que había en la Tierra, en el espacio, es el artículo 2. Dice, el espacio ultraterrestre, incluso la luna y otros cuerpos celestes, no podrán ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso u ocupación, o de otra manera, o de ninguna otra manera. Ninguna de las potencias podía reclamar como propio una región del espacio, una región de la luna, o cualquier cuerpo celeste. Es un poco un freno a esto que les decía, de replicar los conflictos que había en la Tierra, en el espacio. Si nos ponemos a pensar, la era espacial empieza en el 57, con esta que les decía, el lanzamiento del Sputnik, y el primer tratado internacional, que es el tratado del espacio, se entra en vigencia en el 67. O sea, fueron 10 años de negociación, o sea, no fue algo fácil. En esta época, en la década del 60, 70, los principales actores eran los estados. Era, cuando uno piensa en el espacio, pensaba en el espacio, bueno, piensa en la NASA, en los satélites, en la Unión Soviética, bueno, en Soyuz, en la MIR, en todos estos hitos. Pero esto está cambiando. Y está cambiando de forma acelerada, sobre todo en los últimos 10 años. Y quizás los componentes de este paradigma, las variables en esta nueva ecuación, son las nuevas tecnologías, por un lado, es decir, tecnologías que nos permiten hacer más rápido los satélites, más baratos, más livianos, y al introducir nueva tecnología, y esto que la tecnología nos permite desarrollar satélites más baratos, es que ingresan nuevos actores. Nuevos actores como startups, como países en vía de desarrollo, como universidades, se amplía el número de actores y se diversifica también. Estos nuevos actores introducen no solo tecnología disruptiva, sino modelos de negocio disruptivo. Y acá lo que vamos a ver es un poco esta evolución en términos gráficos, cómo es que se fue incrementando tanto los lanzamientos como los objetos lanzados. Fíjense que en los últimos dos años fue exponencial. y voy a volver a la primera parte de la presentación de esto de un sector que el espacio es un ámbito conflicto, es un ámbito congestionado y un área en disputa. Justamente por eso, porque ya empiezan a intervenir otros actores, se empieza a utilizar el espacio con otra mentalidad, y esta mentalidad y estas nuevas aplicaciones nos dan, sin duda, nuevas posibilidades y grandes beneficios, pero también una serie de desafíos y una serie de inconvenientes que debemos gestionar, y el derecho espacial tiene un poco la mente en eso, cómo resolvemos los conflictos que todos estos nuevos actores, estas tecnologías, pueden generar. Estamos frente a una nueva era, y esta nueva era trae nuevos desafíos. Yo acá selecciono algunos, la militarización del espacio es uno de ellos, desechos espaciales, turismo espacial, minería espacial, y la privatización del espacio, la privatización de algunas de las actividades que se realizan en el espacio. Todos estos temas, lo que hacen, en algún punto, es poner en juego y en debate la sustentabilidad del espacio. Empezamos con lo que es desechos espaciales, basura espacial, y acá hay cosas que están un poco unidas, la basura espacial no simplemente son pedazos de cohete, pedazos de satélite, cosas que están sin uso, sino que en el espacio también se realizaron ensayos militares y se realizan ensayos militares que ahora vamos a ver, por eso a veces hay unos saltos o son colisiones accidentales o son colisiones de satélites hechas a propósito. A ver, el derecho lo que trata de hacer, el derecho espacial, lo que trata de hacer es generar buenas prácticas y normas, regulaciones, para la construcción de satélites y para lo que se llama de orbiting, cuando el satélite ya no está por terminar su vida útil, bueno, las formas en que ese satélite puede salir de órbita para no generar basura espacial y que se destruya y que no caiga en la superficie de la Tierra. estas normas de mitigación como buscar de que las empresas construyan los satélites con determinados materiales que obligar a los países y a las empresas a que los satélites conserven una cuota de combustible para realizar estas últimas maniobras sirven un poco para esto. Y acá esto de Argentina es que una de las maniobras que se suele hacer es que los satélites de órbita baja cuando ya están por terminar su vida útil reingresen a la Tierra sobre el Pacífico Sur. No solo es la contaminación sino que cada vez es más caro y más difícil y ahí uno de los temas que aborda la cuestión y que está por detrás la cuestión de la sustentabilidad es lo que se llama Space Traffic Management. ¿Cómo vamos a manejar el tráfico espacial? Porque pensemos una cosa desde el inicio de la era espacial la humanidad habrá lanzado una se calcula entre 70.000 y 60.000 satélites objetos. Ahora una sola empresa quizás en nueve años lance 12.000 y otro de los conflictos que también es importante es el de la militarización y la armamentización del espacio que también es tratado esto de la congestión y de la generación de basura en el espacio el espacio siempre se utilizó siempre tuvo un uso militar con un satélite de observación de la tierra para determinar dónde están las tropas del enemigo con un satélite de comunicación militar con un satélite como GPS que empezó siendo una tecnología militar lo que nunca fue un campo de batalla entonces acá la diferenciación entre militarización y armamentización la militarización hubo siempre lo que se está dando ahora es la armamentización es armas y el espacio para para atacar otros objetos otros satélites es un conflicto ya diplomáticos y lo que les decía geopolíticos pero generan reacciones en la comunidad internacional y acá les vuelvo a transcribir una parte de un artículo que es el artículo cuarto del tratado del espacio y que habla justamente de eso que las partes del tratado o sea los países que firman el tratado se comprometen a no colocar en órbita alrededor de la tierra ningún objeto portador de armas nucleares ni ningún otro tipo de armas de destrucción en masa y no emplazar tales armas en cuerpos celestes y a no colocar tales armas en el espacio no prohíbe otro tipo de armas y ahí es una cuestión de interpretación que es militarización y que es armamentización por eso lo que se suele decir y yo comparto que el desarrollo el desarrollo militar en el espacio es un es una solución es generar problemas más que soluciones es una solución en busca de problemas lo que se suele decir bueno ¿cómo solucionamos esta cuestión de que me pueden atacar y bueno creamos una fuerza armada y ensayamos armas en el espacio bueno eso es una solución en busca de problemas después bueno cualquier tipo de actividad militar en la luna por ejemplo está prohibida o sea no puede haber bases militares en la luna no puede haber despliegue militar en la luna no puede haber ejercicios militares en la luna o en cualquier cuerpo celeste eso también es una imposición legal minería espacial otro de los conflictos habíamos hablado de que el espacio la luna y los demás cuerpos celestes no son susceptibles de apropiación nacional por ocupación y por reivindicación de soberanía esto está claro por si uno se quiere apropiar de la luna pero que pasa con los recursos que uno extrae de un objeto celeste de la luna o de un asteroide bueno no hay no hay una respuesta definitiva hay como la doctrina los abogados están como un poco enfrentados algunos dicen que es posible que está permitido y otros dicen que no como uno no se puede apropiar de un objeto celeste tampoco se podría apropiar de los recursos de ese objeto turismo espacial otro de los de los temas que generan debate en torno al derecho espacial Estados Unidos tiene un programa que es de utilización de parte de sus módulos de la estación espacial internacional para alquilarlos a turistas espaciales los turistas espaciales no son nuevos ya del 2001 que existen pero ahí se abre una serie de debates y una serie de cuestiones que hoy en día sin necesidad de que haya turistas espaciales ya se está dando por ejemplo el tema de delitos cometidos en el espacio ustedes se preguntarán pero qué qué tipo de delito se puede cometer en el espacio bueno el año pasado un astronauta norteamericana ingresó sin autorización a la cuenta bancaria de su novia en la tierra o sea le robó su identidad desde el espacio y ahí se abre el conflicto de la jurisdicción qué jurisdicción debe aplicarse a un delito cometido en principio en el espacio y bueno la cuestión de la jurisdicción en el espacio puntualmente la jurisdicción de objetos espaciales multimodulares en el espacio la resolución de este caso puntual de un astronauta norteamericana accediendo desde el módulo norteamericano a una cuenta radicada en un banco norteamericano un poco es sencillo ¿no? va a ser juzgada eventualmente si llega a una instancia judicial va a ser juzgada por la ley de Estados Unidos pero qué pasaría si hay un turista japonés en un módulo ruso que accede a o compra algo o realiza alguna actividad lo que sea en no sé en Paraguay ¿qué ley se aplica? bueno todas estas cuestiones son un poco de laboratorio y están siendo pensadas para ver cómo reaccionamos y cómo solucionamos este tipo de conflictos o futuros conflictos y las conclusiones vimos que el contexto histórico donde surge el derecho espacial y donde surge la era espacial era uno determinado una época de conflicto de guerra fría de dos superpotencias hoy estamos en un nuevo contexto histórico hoy tenemos una nueva tecnología nuevas tecnologías tecnologías que nos permiten desarrollar más rápido las cosas y esta ecuación queda nuevo contexto histórico nueva tecnología nuevos actores un nuevo marco normativo un nuevo marco normativo que estamos discutiendo y ese marco normativo creo yo que debe realizarse a través de la cooperación internacional en debates en Naciones Unidas y también lo que abre es la vocación espacial no sólo de de que en estas discusiones intervengan vocaciones vinculadas a la astronomía a la ingeniería a la física a la matemática sino que se pueda aportar la mirada desde otras disciplinas como la sociología las ciencias políticas la economía la del derecho creo que estas son problemáticas que debemos tratar entre todos para para tratar de garantizar un uso racional y responsable del espacio el beneficio de toda la humanidad eso es todo gracias